Yo quiero prestar mi cinta Ahí Tiene que pintear porque si no lo le meten Finta, finta Max Búscalo arriba Ahí Max Sube la guardia, sube la guardia Pierna izquierda Max Recíbelo con la izquierda Dale, dale, dale Búscalo arriba Max Espéralo al choque Ahí Tiempo Aquí en el cencho Bien Max, bien Bien